Exclusivo, elcorillo.com ¡Ey, pagó! ¡Ponte en la cueda! ¡Alista la pinza, la colonia y la lea! ¡Se llena! ¡Se revienta! ¡Se patatea! Eres tú mi fantasía Eres mi paz, eres mi luz divina Eres el sol que hoy día me ilumina Me das amor como nadie la haría ¡Este tema me gusta! ¡Le dicen la diosa! ¡Este tema vamos a saludar a un personal que nos respalda! ¡Que nos apoya en Comidas Rápidas Angie! ¡Angie Martínez y Jason Taborda! ¡La buena, mi hermano! ¡Tanto como la que amaba! Y hoy vuelvo a encontrar Toda la dicha que antes busqué ¡Tú eres el ángel que siempre soñé! ¡Tú eres el ángel que siempre soñé! ¡Tú eres el ángel que siempre soñé! Y hoy vuelvo a encontrar Toda la dicha que te hace ¡Tú eres el ángel que siempre soñé! ¡Uy, perecela! ¡Tú eres el ángel que siempre soñé! ¡Tú eres el ángel que siempre soñé! me enamoro esa mujer hermosa cariñosa que belleza es una diosa educando a la competencia desde que la tengo en mi todo ha cambiado J Martínez, Marcela y su linda Marcela hermosa cariñosa que belleza es una diosa y hoy puedo encontrar toda la dicha que antes busqué tú eres el ángel que siempre soñé tú eres el ángel que siempre soñé Tony Rola, Jason Tattery, Kevin Cabarcaz y el Gordo Pan, que mi locura más firme que nunca, mi compadre Jair y el Meque esa medalla, que, 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 que vaya que cosa, yo me tragué de la diosa la verdad es que esa nena es hermosa me gusta como sepe y rosa y compa, la encontré estoy ganado con esa mujer Dice, 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 dice vaya que cosa, yo me tragué de la diosa la verdad es que esa nena es hermosa me gusta como sepe y rosa esa cosa que tiene sabrosa esa cosa que tiene sabrosa y compa, compa, dale que eso va el que sabe, el que sabe soy yo esto es G. Black vaya que cosa, yo me tragué de la diosa la verdad es que esa negra es hermosa la verdad es que la negra es hermosa me gusta como sepe y rosa esa cosa que tiene sabrosa Jorge Pistola y la Muñez esa es mi gente de las cejas esa es mi gente de las cejas me gusta como sepe y rosa que esa es mi gente de las cejas la gente de la música gruesa la gente del joven son joya y compa, mi corazón la temporada es que esa nena es hermosa vaya que cosa, yo me tragué de la diosa la verdad es que la negra es hermosa me gusta como sepe y rosa esa cosa que tiene sabrosa nunca la encontré estoy dramao con esa mujer por mi corazón la temporada es que esa nena es hermosa suena el volumen 3 la temporada es que esa nena es hermosa ¡Gracias!